Amanecí bien crudo en un sillón Y la verdad no sé lo que pasó Amanecí con ceros en la bolsa Y recordé fue tu maldita culpa Por no quererme como yo Te quise, todo se jodió La vida me golpeó, me tumbó con alcohol Y es que no puedo más, difícil me será Aceptar que ya no estás aquí conmigo Aquí conmigo Y es que no puedo más, no sé por qué será Tal parecer es el aire que respiro Sin ti no vivo Amanecí con ceros en la bolsa Y recordé fue tu maldita culpa Y recordé fue tu maldita culpa Y es que no puedo más, difícil me será Aceptar que ya no estás aquí conmigo Y es que no puedo más, difícil me será Tal parecer es el aire que respiro Sin ti no vivo Amanecí con ceros en la bolsa Y recordé fue tu maldita culpa Sin ti no vivo